¡Adren! ¿Dónde está mi camembert de la mañana? Lo olvidé de nuevo en el mercado Lo siento, Plar ¿No puedes solo tomar algo de café? Eso te dará energías Bueno, solo será uno Una hora después ¡Plar! Conseguí algunos quesos Lo siento por la de... ¿Plar? ¡Adren! ¿Trajiste más café? ¡Increíble! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¿Por qué le tuve que dar café? Bueno, un gran saludo para... Pao Zeta La Chaparra Magle la Zorrita Kawai María Fernanda Calvillo Monjaras Miriam Tejeda Sandra Escobar Emma Gress Ana Hyuga Dana Puff Camila Ailén Ladyboc Chet Noir Selene Marinette Dupank Chenk Y bueno, eso fue todo por hoy Recuerda comentar en este video si quieres un saludo Recuerda seguirme en mis redes sociales Y también en mi canal secundario Y nos vemos hasta el siguiente video Música 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 Gracias por ver el video.